Una tercera y cuarta exigencia tiene que ver con salud. Dos temas fundamentales. No es posible que pese a que hombres y mujeres que trabajan y que cotizan para salud en FONASA o en ISAPRE, cuando tienen que enfrentarse a exámenes o a prestaciones médicas, deban pagarlas porque no están codificadas. De verdad, parece ya un chiste. Y eso no requiere ley, requiere una simple instrucción del Ministro de Salud, del Ministro de Hacienda, a quienes deben codificar los exámenes. Con ello, obviamente, la equidad sería parte de la conversación en esta mesa. Pero no basta con eso. También, en materia de salud, es fundamental que los medicamentos se vendan fraccionados. Hoy día es una facultad para las farmacias y nos parece que, de verdad, es inaceptable que no cumplan o no apliquen una ley que les permita hacerlo. Por lo tanto, Ministro, pongamos la urgencia a la discusión de fármacos 2 y hagamos que sea una obligación la venta de medicamentos fraccionados. ¿Cuánta plata gastan nuestros adultos mayores en medicamentos? Demasiado. El país en general, pero en el caso de nuestros adultos mayores con malas pensiones, significa una situación dramática. Por lo tanto, ley de fármacos 2, urgencia, que se apruebe y que sea una obligación la venta de medicamentos fraccionados. Gracias.